La frescura es fundamental para preservar los aromas y esta se mide en tiempo. Estos tiempos son 5 semanas desde que se tuesta, 2 días desde que se abre en el establecimiento, 3 horas desde que se mueve y 8 minutos desde que se elabora el café. Hasta este momento, Bow Café garantiza los procesos para elaborar la taza perfecta. Los siguientes pasos son los que cada uno de vosotros podéis seguir en vuestro establecimiento para ofrecer el expreso perfecto a vuestros clientes.